Bueno chicos Las cosas como son El juego ya lo tenemos puesto en castellano Porque había un segundo DVD Que cuando Sony lo vio Yo no lo vi directamente Dijo, estos son los extras del juego O esto es la segunda parte del juego Como el Mass Effect 2 Que tiene dos DVDs, creo que Mass Effect 3 también Y nos lo hemos comido Así sin más Así que ahora, bueno, a partir de esta historia de León Ya el juego estará en castellano Y el capítulo 2 en adelante De Chris y Jake También estarán en castellano Doblado completamente Ya están Es eso Esas son las explicaciones y sentimos el Pequeño malentendido que se puede haber causado Oh Ha dicho que era una especie de niebla Si eso se extiende en forma gaseosa Quien quiera que lo haya respirado Se habrá contagiado Eso implica A toda la gente del campus Sí, pero Entonces, ¿por qué hay tanto silencio? Todo esto me da Mi mala espina Me da Deja Una lata que se cae Y así se invocan a los muertos No quería molestar Es que... ¿Qué haces? Muy bien, ¿eh? Ah, estoy escuchando sus quejas Estoy escuchando las quejas de Sony por ahí Te pasa por tener una mierda sucia Tendré un corazón negro Pero tengo una mierda sucia Oh, refrescos Oh, no, no Que porno, no, ayuda Hola ¡Habilidad! ¡Habilidad! Aquí los dos, por si acaso Más vale prevenir que curar Me pregunto si habrá supervivientes Toma Yo no sé si es que eso no va pillando munición extra O se puede compartir Me pregunto si es que eso no va a salir Me pregunto si es que eso no va a salir Me pregunto si es que eso no va a salir Oh ¡Uuuh! ¡Claro! 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 Nunca nos pueden hacer las cosas sencillas No No quites el dedo del gatillo Vale Estoy inflado Estoy inflado Parezco un puto curandero yo ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué has hecho? Anigan, la puerta está cerrada ¡No hay forma de salir! Estoy en ello Un rápido minuto ¡Claro! 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 ¡No podremos con todos! Ya sabemos dónde estaban con los grupos. ¡No podremos con todos! 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 ¡Detrás de mí! ¡No podremos con todos! ¡No podremos con todos! ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! ¡No podremos con todos! ¡No podremos con todos! ¡No podremos con todos! ¡No podremos! ¿Qué nos esperan? Con calma, con calma No sé si ahora nos hemos juntado para hacer un par de cosas inútiles o no Pero ese tío ha pillado más que el policía que el que sale en las noticias de la manifestación Vaya boteca pegado, ¿no? Aquí el aso de misión Repartiendo un poco ¿Esto es cachondeo? ¡Ostras! Por aquí Delante a la derecha Ya casi habéis llegado, ¡seguid! Me quiero un poco más ¡Ostras! 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 ¡Ah! 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 ¡Me he equivocado! ¡Ja! ¡Ahora sí! Y... Está un poquito cansado. ¡Ay! Cuidado de vida. ¡Oh! ¡No veo! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Mierda, no hay llaves! ¿Estoy seguro? Estoy buscándolas ¿Has probado en la guantera? Nada Probar un coche no es tan fácil como en las pelas Menos no ¡Aprende rápido! Esto es digno de determinismo Detrás no hay nadie ¡Marcha atrás! ¡Dale! ¿Es el cinturón? Sí ¿Dónde se me da atención? Tranquilos, no estoy conduciendo Es automático Hemos salido del campus Ya solo nos queda salir de la ciudad Sin que nos maten ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha sido digno de mí, ¿eh? Pero Leon, Elena ¿Estáis los dos bien? Más o menos Pero necesitamos otra forma de llegar a la calle Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura Las alcantarillas, ¿no? Genial Genial ¡Hala, guapatos! ¿ seteots? Bueno, los pasajeros Bueno, vamos a hacer horas Bueno, vamos a hacer hora icon